Entiendo que Misiones viene liderando un proceso a nivel nacional de inversión y de apuesta a este sector tecnológico productivo y que creemos desde el CFI que podemos tomar un montón de ejemplos de esta provincia para federalizarlos, para ayudar al resto de las provincias argentinas en estos caminos. Cerebramos esta idea y esta línea que toma el Consejo Federal de Inversiones de federalizar los recursos para este tipo de emprendimientos. Es comenzar una etapa de financiamiento a algo que para Misiones es muy importante y que tiene que ver con el conocimiento, con la incorporación de nuevas tecnologías y con la ciencia. Misiones